Siguen apareciendo anécdotas fascinantes tras un nuevo título del Chelsea en la Champions League. Esta vez el protagonista de la historia es Thomas Tuchel, el entrenador alemán que lució una indumentaria deportiva incómoda para el partido decisivo ante el Manchester City de Pepe Guardiola, pero mucha atención, que no fue casualidad. Los zapatos que utilizó el director técnico de los Blues fueron un regalo de Nasser Al-Khelaifi. El presidente del Paris Saint-Germain se los obsequió el año pasado. Sin embargo, Tuchel no los pudo calzar en la final ante el Bayern Múnich debido a que para ese entonces tenía una fractura en uno de sus pies. Tuchel, plenamente recuperado de su lesión, no lo pensó dos veces y para esta revancha personal decidió utilizar sus zapatos como primera medida antes de planificar cualquier tipo de estrategia. El timonel bávaro lo terminó confesando. No los usé ese día y perdimos ante el Bayern Múnich. Me aseguré de utilizarlos este año y funcionaron. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.